Un lavado óptimo de manos implica un promedio de 12 litros de agua por minuto, siendo un uso bien discreto de la misma. Por eso nuestra preocupación con respecto a todos los sectores que están viviendo esta escasez hídrica tan dura y que nos ha golpeado a todos de manera tan fuerte, pensemos especialmente en la comuna de Petorca, pero así todo el distrito y el país. Entonces, que se pidan estas medidas de contingencia son absolutamente razonables y urgentes, pero mi preocupación apunta a qué pasa justamente con los sectores más afectados por la sequía, qué pasa con las medidas sanitarias con respecto a ellos, del autocuidado que se les está exigiendo, que se les está solicitando, que son del todo razonables, pero que si es una zona que está con desabastecimiento de este vital elemento, no pueden cumplir y obviamente la angustia se apodera de las organizaciones y de las familias con mayor razón. Por eso nosotros hoy día hemos solicitado al ministro Alfredo Moreno y también al ministro de Agricultura, Antonio Walker, que nos informe cuáles son las medidas de contingencia para paliar esta situación, que hoy día es en extremo grave, de qué manera se va a fiscalizar que la distribución de agua en este momento de emergencia que está viviendo el país y que es de mano del Ministerio de Obras Públicas, se va a fiscalizar, se van a redistribuir las aguas para que, hasta que no pase esta contingencia, los habitantes de nuestro distrito tengan la tranquilidad de que van a poder estar en un estado óptimo de salud.